El día de hoy explicaremos a fondo lo que son los diamantes, la mecánica de sorteo y el Tech Lab, así que iniciemos. Por supuesto, primero iniciaré con la misión más fácil para obtener diamantes. A mano izquierda verás un listado de aeronaves con las que podrás terminar fácilmente esta misión. Y efectivamente, cualquier aeronave puede terminar esta misión. Muy posiblemente lo más tardado es que el videojuego nos dé el visto bueno para terminar dicha misión. Pasemos a otra misión, sin embargo la dificultad aumentará muchísimo. Esta es Operación Atlantis. Hay algunas aeronaves de la Tier 2 con las que se pueden terminar esta misión, pues siendo la única el Black Zone y algunas Tier 3 que son exclusivas. La categoría base para esta misión son los Tier 5, la cual vistes un listado a mano izquierda. Sin embargo, al utilizar el Green Falcon con solo lanzar dos Grand Cross se acaba fácilmente esta misión. Y también puedes conseguir un poco más de dólares. Scorpion Light igualmente puede ser considerado una misión sencilla. Esto pues como ves en pantalla, la vida de los enemigos se redujo muchísimo. Igualmente, se puede repetir un poco el listado de la misión anterior. Siendo la única aeronave de categoría baja el Black Zone. Para serte sincero, yo siempre utilizaba el Jinete Fantasma para realizar esta misión, pues no contaba todavía con los Tier 9. De hecho, se me hacía sumamente complicado, ya que como sabes, el Jinete Fantasma no cuenta con ametralladoras automáticas. Cuenta con una, pero es despreciable el daño que genera. Por lo tanto, tenía que utilizar muchísimos misiles para terminar con los enemigos. Actualmente utilizo el Green Falcon y como vistes con tan solo dos Grand Cross en medio del mapa, eliminamos a una gran cantidad de enemigos. Además, te quiero compartir una estrategia secreta. Como ves en pantalla, espero que la aeronave obtenga un poco más de aceleración. Después de eso, me dirijo totalmente hacia la Mad Fortaleza y en medio arrojo el Grand Cross. Esto con el objetivo de que la onda expansiva elimine los drones. Así de esta manera, reduzco la cantidad de enemigos que salieron después de eliminar a la Mad Fortaleza. Vemos a la misión Mad Point. Aquí sí sube considerablemente la dificultad de las misiones. Igualmente verás a mano izquierda las aeronaves con las que puedes terminar esta misión. Preferentemente utiliza aeronaves de la Tier 7 en adelante. La aeronave con la que anteriormente terminaba estas misiones era el Jinete Fantasma. Igualmente se batallaba un poco por la potencia de estos enemigos. Lo crucial aquí es cuidarse de la Mad Fortaleza, ya que cuenta con unos misiles los cuales generan un daño devastador inmediatamente. Por lo que hay que tener muchísimo cuidado. Procura siempre utilizar lo que son las letras S. Esta letra S indica la habilidad de invisibilidad, por lo que seremos totalmente invisibles al enemigo. Misión Operación Archivo Esta misión es un clásico para comparar aeronaves de la Tier 8, inclusive algunas aeronaves de la Tier 7, las cuales han batallado muchísimo. Puedes terminar esta misión con algunas aeronaves Tier 6 inclusive, pero estarías gastando muchísimos recursos. Sin embargo con un Tier 9 terminas inmediatamente. Ahora lo que yo considero la misión más difícil. Que no es tanto porque posee un super jefe o enemigos imposibles de vencer, sino por la cantidad y la distancia de estos. Ya que como ves en pantalla, son más de 130 enemigos. Por así decirlo, me dio temor realizar esta misión porque utilizaba el jinete fantasma. Y como ya sabes, no cuenta con cohetes que se recargan ilimitadamente o ametralladoras poderosísimas. Sino que cuenta con misiles que son realmente poderosos. Sin embargo se deben de aplicar técnicas especiales para poder generar una alta eficiencia. Los gastos por realizar esta misión eran sumamente grandes. Por lo que prefería perder mis diamantes antes de realizar esta misión. Por fortuna ya conseguí al Grifalcon, el cual me ayuda muchísimo. Sin embargo mi aeronave preferida es sin duda el pato negro. Pues como ves en pantalla, no he gastado ni una sola munición. Ni siquiera una sola ojiva de la ametralladora. Pues todo lo he realizado con sus ametralladoras automáticas. Por esta habilidad, igualmente podías utilizar al F-8K Crusader. El Behemoth o inclusive el Raider. Aquí con el Raider batallarías un poco, pues sus cohetes son sumamente poderosos. Sin embargo tardarías un poco al terminar esta misión. Una vez utilicé el Fulclom y el costo fue exagerado. Y como ves en pantalla, obtuvimos una pequeña fortuna. Hemos terminado las misiones de diamantes. Ahora toca canjearlos. Tiremos el símbolo de mano derecha de un diamante. Y aquí estarán las cajas. Yo ya tengo un video en el cual canjeaba una caja de 499 diamantes y una caja de 299 diamantes. Llegamos a la conclusión de que se obtuvieron la misma cantidad de aeronaves especiales de la caja de 399 diamantes y la caja de 299 diamantes. Sin embargo, como vemos en pantalla, en la caja de 299 diamantes le pone la letra suertudo a aeronaves ordinarias, siendo que en la caja de 499 diamantes esto se lo da a aeronaves exclusivas. De igual forma, te pueden tocar aeronaves exclusivas de cualquier categoría en la caja de 299 diamantes. En pantalla estarás viendo una comparativa de las aeronaves exclusivas que me tocaron con la caja de 499 y la de 299. Una vez que nos hayan tocado esas aeronaves, iremos al Tech Lab. En el Tech Lab verás todo el catálogo de aeronaves que tienes, esto gracias a los diamantes. Buscamos la aeronave que queremos conseguir, si no la tenemos nos cobrarán 10 planos. No suelen ser muchos planos, siempre nos sobrarán. Como vemos en pantalla, tenía 300 planos del Black Hawk, ahora tengo 290. En caso de que ya tengas una aeronave comprada, te tienes que dirigir a la zona de listo para actualizar. Ahí te cobrarán tan solo 2 planos, pues ya tienes esa aeronave. Por lo general, siempre son aeronaves exclusivas las cuales te cobran 10 planos de inicio. Como vemos en pantalla, viene indicado que te darán 38 planos en el Osprey AG. Pero esto es sumamente raro, pues siempre dan un poco más. Igualmente no hay que preocuparnos, pues supera el límite de los 10 planos. Lo mismo pasa con la caja de 299 diamantes, los cuales siempre nos darán planos extras. De igual forma, estamos viendo la probabilidad de aeronaves que nos pueden tocar por cada una de las cajas. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Mando grandes saludos a los mejores pilotos de todo Gunshit Battle que comentaron en el video anterior. Mando un gran saludo a... Leonardo de Pisa D'Angelo Díaz Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Sin nada más que añadir, mis amigos, nos vemos hasta la próxima. Salud y éxito para todos. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.